Sí, la verdad que este mes se nos viene un mes muy intenso. Hemos empezado la semana con muchísimas ganas y con muchísima ilusión, ya que este miércoles nos viene un partido muy determinante y pensamos que es clave. Y bueno, como he dicho, yo pienso que estamos muy motivadas, que vamos a competir y sobre todo que en el campo vamos a demostrar lo que hemos ido demostrando. Bueno, a ver, yo pienso que el Tenerife es un gran equipo, que es un gran rival y que no va a ser nada fácil ir ahí a su campo y conseguir los tres puntos, pero como ya te llevo diciendo, pienso que este equipo puede aspirar a grandes cosas y sobre todo que yo confío, que confío en cada una de nosotras y que si jugamos como sabemos, todo va a ir genial. Pues el míster sobre todo lo que nos admite es confianza, nos ha demostrado y nos ha hecho ver que nuestro equipo tiene mucho nivel que en cada partido hemos sacado muchas cosas positivas, que creo que eso es muy importante y que pensamos que cada partido es uno y que vamos a lucharlo hasta el final.